El webinar de hoy trata sobre cómo tener una aplicación ya preparada para distribuirla a través de un servicio de Kubernetes, ya sea un servicio local de Kubernetes o ya sea un servicio que se encuentre en la nube como Google Cloud Platform. De hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy lo vamos a distribuir en Google Cloud Platform. Cualquier duda que vayas teniendo, por favor, tú me vas diciendo. Sí, gracias. Entonces, para empezar, yo creé una aplicación que está compuesta por cuatro elementos diferentes. Los elementos que tiene esta aplicación son una API desarrollada en Flask, que es un framework para desarrollar aplicaciones en Python. Tiene un proxy delante de la aplicación. Es una buena práctica cuando ponemos una aplicación en producción, no ponerla directamente a escuchar, abierto a internet, sino poner delante un proxy. Entonces, yo configuré un proxy con Nginx, que es un proxy transparente. Luego, utiliza una base de datos en Redis para manejar sesiones de usuarios, que ahorita es simbólico, pero sí usa la base de datos de Redis. Y una base de datos en MongoDB. La base de datos de MongoDB la utilizamos para almacenamiento persistente. Entonces, todos los componentes que tenemos son esos. Primero, nosotros generamos una imagen de nuestra aplicación encapsulada dentro de un contenedor de Docker. Y una vez que la tengamos, entonces la subimos al registro de imágenes de contenedores de GCP, que en este caso es el proveedor que vamos a utilizar. Y posteriormente, entonces nosotros, ya que se encuentre esa imagen dentro del repositorio o del registro de contenedores, entonces desplegamos nuestra aplicación. Para poder tener la aplicación funcionando, tenemos que hacer varias cosas. Yo estoy utilizando ahorita tres servicios en la nube. Estoy utilizando para Redis un servicio que se llama Redis Labs. De hecho, sería bueno que pudieran crear una cuenta cuando lo vayan a probar. Yo les voy a subir el código posteriormente a GitHub para que ustedes lo puedan probar. Pero si nosotros accedemos en Redis Labs, es un servicio de hosting para base de datos de Redis. Entonces, tiene un modo de crear una cuenta de manera gratuita, limitada, pero que para desarrollar está bien. No para poner un servicio en producción, pero sí para desarrollar. Entonces, yo ahorita aquí tengo creado una base de datos. De hecho, voy a acceder con mi cuenta. Yo creo una base de datos que le puse demo. Esta base de datos, aquí tengo mi cadena de conexión, que vamos a ver que la estoy utilizando en mi aplicación. Y todo lo que yo escriba en mi base de datos de Redis va a estar utilizando este servicio de Redis Labs. Para la parte de Mongo, estoy utilizando también un servicio en la nube que se llama MLab. Es un servicio de hosting para base de datos en MongoDB. También tiene una capa de acceso gratuita, donde podemos almacenar hasta 500 megas, que para desarrollar creo que es suficiente. Y también creé aquí una cuenta para poder desplegar la aplicación. Entonces, aquí tengo mi base de datos también, que le puse notes. Es una base de datos para almacenar notas, en términos generales. Y son los dos servicios externos que estoy utilizando. Aquí puedo ver la cadena de conexión que voy a necesitar en mi aplicación. Entonces, para poder utilizar estos dos servicios, pues hay que crearse cuentas gratuitas. Y el otro servicio que vamos a utilizar realmente es el servicio de Google Cloud Platform. Entonces, tenemos tres servicios ahorita en la nube. Y la aplicación va a utilizar esos tres servicios en la nube. Ahora, si nosotros revisamos el código de la aplicación, en la aplicación en general es una aplicación, no la voy a explicar en detalles, pero es una aplicación hecha en Flask. Si nosotros viéramos todo lo que tenemos hecho en Flask, yo tengo ahorita creado dos modelos. Un modelo para la base de datos de Mongo, que es muy sencillo. Lo que hace es crear una conexión a mi base de datos a partir de una variable de configuración, que ahorita se las muestro, en un archivo de configuración. Y voy a trabajar con una colección ahorita en particular, que es donde voy a almacenar mis notas. Y hice algunos métodos dentro de este modelo para recuperar todas las notas que se encuentren en la base de datos, para buscar una nota a partir del ID, para crear una nota, para borrar una nota o para actualizar una nota. Lo mismo, para Redis, hice un modelo para manejar sesiones que crea una instancia, una conexión a mi base de datos de Redis, con variables de configuración, y posteriormente tengo dos métodos. Uno, me adiciona una nueva sesión, que lo que está haciendo es estableciendo un valor ahorita con un ID en particular de mi sesión, y lo otro es, me regresa la cantidad de sesiones activas que tengo en un momento determinado. Está de más decir que cualquiera de estos dos modelos se pueden extender tanto como uno necesite. Ahora, dentro de la aplicación, yo creo un archivo de configuración, donde yo tengo dos configuraciones. Una, cuando trabajo la aplicación de manera local, y tengo mi servidor de Mongo y mi servidor de Redis ejecutándose de manera local. Y otro, cuando lo tengo en servicios en la nube, donde tengo mi URI de acceso a MongoDB, que es la que me otorga en Lab, y también tengo mi conexión de Redis, de la que estoy utilizando de Redis Lab. Que es cuando lo voy a poner en producción, o cuando quiero hacer pruebas de algún tipo. Ahora, la aplicación, si nosotros la vemos, y vemos la estructura de esta aplicación, la voy a mostrar acá. La aplicación tiene ahorita un archivo de inicio, que se llama Bootstrap, que lo que va a hacer, este archivo se va a copiar dentro del contenedor, y es el punto de entrada de ejecución a la aplicación. Tiene el config.pe, que es donde están las variables de configuración. Y tiene el archivo example, que es donde está mi aplicación. Que es la que hace, donde yo tengo establecidos ahorita los endpoints de mi API. Y tengo los modelos, que son los modelos que te platiqué. Los archivos pipfile y pipfile.log son archivos del entorno, porque estamos creando un ambiente virtual, o un entorno virtual para trabajar con la aplicación dentro de Flask. De hecho, si nosotros lo viéramos en la consola, yo tengo creado aquí ahorita un entorno virtual sobre el cual estoy trabajando todo lo de mi aplicación. Aquí está mi aplicación, y yo la estoy trabajando dentro de un entorno virtual para que todas las dependencias que se instalen, se instalen en este entorno virtual y no afecten otras aplicaciones que yo tengo. Entonces, la aplicación, si nosotros vemos qué otras cosas tenemos por acá, por ejemplo, tenemos importante el archivo dockerfile. El archivo dockerfile es el que me va a permitir construir la imagen de mi aplicación. Ahorita aquí, yo le estoy diciendo que estoy partiendo de una imagen de Python que me va a actualizar todos los paquetes que tenga esa imagen. Luego voy a instalar pip, y voy a instalar pip environment para manejar entornos virtuales. Posteriormente voy a crear la carpeta de trabajo de mi aplicación dentro del contenedor. Voy a copiar los archivos que necesito para manejar el entorno virtual. Y posteriormente voy a instalar todas las dependencias que tiene mi aplicación. Luego copio todo el código de mi aplicación hacia adentro del contenedor y estoy diciendo que el puerto que voy a exponer en mi contenedor es el puerto 5000. Bien, y por otra parte le estoy diciendo que el punto de entrada va a ser el archivo bootstrap.ch. Si yo lo quisiera probar local y ver que funciona antes de desplegarlo en la nube, lo que tendríamos que hacer es compilar esta aplicación y ejecutarla. En este caso yo la voy a ejecutar como contenedor. Entonces si yo lo ejecuto a partir de un contenedor, vemos que se están ejecutando todas las acciones del build, que es lo que hace realmente el Docker build. Y me dice que tengo expuesta la aplicación en el puerto 5000. Que si yo accedo aquí a esta aplicación en el puerto 5000, él debe responder la aplicación que hemos desarrollado, la aplicación, en este caso la API, que lo que tiene son puros endpoints, aquí está, desarrollada en Flask, que lo que me hace es trabajar con notas. Si yo ahorita quisiera poner una nota nueva, o sea yo defino como un servicio, un documento en JSON, yo le puedo poner su ID, vamos a decir que ahorita le puedo poner ID 3, y le puedo poner otros elementos. Yo le puedo poner la nota, y la nota, incluso como es una base de datos, no SQL, esto se está almacenando finalmente en Mongo, yo puedo poner documentos que tengan cualquier estructura. Entonces yo puedo poner aquí ahorita como nota, estamos comenzando el webinar, pero también le podría poner otras características que no tengan las otras notas. Quizás yo le quiera poner aquí a esta nota en particular. y le pudiera poner aquí en cualquier momento. Entonces yo puedo adicionar esa nota, y vemos que efectivamente la nota fue creada dentro de la aplicación que se está ejecutando en el contenedor, y así puedo crear tantas notas como quisiera. O sea, si yo necesito obtener todas las notas que tenemos, simplemente podríamos invocar a la raíz, o al endpoint que me trae todas las notas, y aquí veo que tengo las dos notas que ya tenía, más las que acabo de adicionar. Igualmente, yo desarrollé en la aplicación algunos endpoints, como por ejemplo, quiero obtener una nota en particular, al final este está utilizando el modelo de Mongo, donde le pasamos un ID y me obtiene la nota con ese ID. Y de aquí, pues la puedo modificar, en este caso, si yo quisiera modificar esta nota, yo podría ahorita quizás quitarle este elemento, y la puedo actualizar. Así tenemos un error, efectivamente, porque hay que quitar la coma. Y la actualizamos, y esa nota ya está actualizada. Lo mismo la puedo borrar, o puedo obtener todos sus detalles. Si quiero ver que efectivamente esa nota ya se actualizó, consumo el endpoint donde están todas las notas, y vamos a ver que ahí ya van a estar las notas, incluso la 3 actualizada. Entonces, la aplicación es muy sencilla, tiene un conjunto de endpoints. Ahora, ¿qué puedo ver yo también? Eso sí, toda esta interacción ha sido trabajando con Mongo. Estamos dando de alta las notas, las estamos modificando, podemos borrarla y podemos ver todas las que tenemos. Pero, ¿qué pasa con la base de datos de Redis? Bueno, yo le puse un endpoint que se llama ActiveSessions, que me dice cuántas sesiones activas tengo. Ahorita yo estoy creando una sesión activa cada vez que invoco a visualizar las notas. Entonces, si yo ahorita visualizo este endpoint varias veces, y lo vuelvo a invocar, y lo vuelvo a invocar, y luego veo mis sesiones activas, vamos a ver que ese número va a ir cambiando, porque yo lo que estoy haciendo es, cada vez que un usuario entra al endpoint inicial, estoy guardando como una nueva sesión en Redis, y pues simplemente para verificar que efectivamente sí las estamos obteniendo. Entonces, mi aplicación ya se encuentra lista, aquí la estoy ejecutando dentro de un contenedor, está consumiendo los servicios que tengo en otras nubes, en el caso de Redis y MongoDB, y todavía esta aplicación no tiene un proxy, o sea, ahorita está escuchando directamente a internet. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para distribuir esta aplicación en un clúster de Kubernetes, en un servicio en la nube? ¿Ok? Bien, para eso, voy a bajar esto para acá, lo que voy a hacer es lo siguiente, primero, voy a entrar en Google Cloud, entonces en cloud.google.com, y pues hay que tener una cuenta en Google Cloud para poder distribuir aplicaciones. Entonces, voy a ir a la consola, y lo que voy a hacer primero es crear un clúster, ¿sí? Dentro de algún proyecto que tenga, y si no tengo un proyecto, pues creamos un proyecto. Yo ahorita tengo un proyecto creado que se llama webinar. ¿Ok? En caso de que yo no tenga ningún proyecto creado, pues puedo dar clic, crear un proyecto. Entonces, una vez que yo tengo un proyecto creado, voy a ir a la sesión de clúster de Kubernetes, y lo que voy a hacer es crear un clúster. ¿Bien? Para crear un clúster, lo voy a dejar con las opciones predeterminadas, solamente le voy a cambiar el nombre. En este caso, vamos a ponerle que el clúster se va a llamar demo, por ejemplo, demo webinar, ¿sí? En la descripción le puedo poner, demo, distribuir una app en Google Kubernetes Engine. Y la zona, la voy a dejar ubicación por zona, en la zona central, que es donde tengo todos mis demás servicios. En la versión del clúster, voy a escoger la última versión de Kubernetes que hay disponible, que es la 194. Voy a dejar como máquina, el tipo de máquina, la predeterminada que viene, con una virtual CPU, 3 GB de RAM. Realmente aquí, uno pudiera seleccionar otro tipo de máquina virtual, para el clúster, en dependencia de las necesidades, puede ser una más pequeña, o una estándar. Yo ahorita voy a dejar la estándar, ¿sí? Y vamos a definir el tamaño del clúster. El tamaño del clúster es el número de nodos diferentes que va a tener. ¿Sí? En este caso, de manera predeterminada, tiene 3, o le podríamos poner 1. Yo, para los efectos de la demostración, solamente le voy a poner 1, ¿sí? Bueno, es más, voy a poner 2. Voy a poner 2, para que veamos cómo se distribuyen los pods, cuando nosotros lo escalamos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esos pods, cuando se escalan. Entonces, ahorita voy a ponerle 2 nodos, voy a deshabilitar la parte de login, y la parte de monitoreo, para que no consuman recursos innecesariamente, y le voy a dar crear. En este caso, lo que va a pasar es, se va a crear, un clúster formado por 2 nodos, cada uno con un virtual CPU, y va a tener 3.7 gigas de RAM cada uno. Entonces, se va a demorar un poquito en crearse, y en lo que se va creando el clúster, vamos a revisar el archivo YAML, que es el que necesitamos para distribuir nuestra aplicación. Entonces, para distribuir nuestra aplicación, lo voy a hacer acá. Nosotros tenemos un archivo, que es, el archivo va a estar formado de varias secciones, secciones para nuestros servicios, deployment, y uno en particular, que se llama config map. El config map, es un tipo de, este volumen de almacenamiento, donde lo que yo voy a guardar, es la configuración, de mi proxy Nginx. Entonces, yo estoy definiendo aquí, mi configuración, vean que estoy definiendo, pues, número de procesos, cuál va a ser el usuario del Nginx, y así sucesivamente, le estoy diciendo aquí, cuántos, cuántas conexiones máximas, voy a permitir, manipular en cada instancia de mi Nginx. Y la parte importante aquí, es que dentro de mi servidor HTTP, yo estoy definiendo, que el upstream de mi API, va a estar conectado, en la dirección 127.001, que es la misma, la misma dirección, donde se está ejecutando, la API, ahí se va a estar ejecutando la aplicación, y en el puerto 5000. Si recuerdan, en la, en el Dockerfile, yo había especificado, que el puerto, en el cual voy a exponer, mi aplicación, es en el puerto 5000. Entonces, para que el Nginx, se pueda comunicar con mi API, yo le estoy diciendo, que se tiene que comunicar, a este servidor, pero en el puerto 5000. Y luego, como esto es, es un proxy, literalmente, lo que estoy pasando, los diferentes headers, ¿sí? tal como vienen, para que se pasen, hacia mi aplicación. Y este, es la configuración, del Nginx. Aunque yo lo estoy poniendo, en un config map, realmente se puede hacer, de otras maneras. ¿sí? Luego estoy definiendo un servicio, este servicio, que estoy definiendo, vemos que es un servicio, de tipo low balancer. De hecho, en el seminario, en el webinar, de la semana pasada, les expliqué, las diferencias que había, entre un low balancer, y un servicio, de tipo no type. ¿sí? En este caso, se va a generar, un balanceador, con una IP externa, que automáticamente, todas las solicitudes, que lleguen, él las va a balancear, hacia los backends, ¿sí? Que estén asociados. ¿Dónde va a seleccionar, esos backends? Los va a seleccionar, a partir de su selector. Entonces, en este caso, le estoy diciendo, que este servicio, va a escuchar, en el puerto 443, en el puerto 80, por si quiero manejar, posteriormente, conexiones SSL, y va a ser de tipo, low balancer. ¿bien? Luego tengo, primero, mi deployment. ¿sí? Mi deployment, está compuesto, ahorita, por dos contenedores. Entonces, este deployment, cuyo nombre es proxy API, vamos a ver, que es el mismo, que yo estoy especificando, en el servicio de balanceo. ¿bien? Eso quiere decir, que este servicio, va a balancear, todas las solicitudes, que vayan, hacia este deployment. Y este deployment, pues puede escalar. Entonces, ahorita, le estoy especificando, mi deployment, que voy a tener, solamente una réplica. ¿bien? Le podríamos poner más. Le estamos estableciendo, el volumen, el volumen, que vamos a utilizar, es el del config map, que habíamos definido arriba, para el Nginx, y estamos definiendo, los contenedores. En este caso, va a estar formado, por dos contenedores. El primer contenedor, que se llama Nginx Proxy, utiliza la imagen oficial, de Nginx, ¿sí? Si la imagen, no está presente, la descarga, del registro de contenedores, en caso de que esté presente, pues usa esa, y los puertos, en los cuales, va a estar escuchando, ese contenedor. ¿bien? Y luego, vamos a ver, que aquí abajito, yo le tengo puesto, otro contenedor, y este contenedor, le llamé Flash API. ¿bien? Y le estoy diciendo, que la imagen que va a utilizar, es una imagen, que se llama Flash API, que yo tengo, dentro de mi proyecto, dentro del registro, oficial, de Google Cloud Platform. ¿bien? Entonces, la imagen, yo primero la subo aquí, ahorita vamos a ver, cómo la subimos, y luego, la utilizamos, ¿sí? Y, en particular, de este contenedor, que tenemos aquí, va a utilizar un volumen, que el volumen, es donde vamos a montar, nosotros, la configuración, del Nginx, ¿sí? Entonces, la va a asociar, a una ruta en particular, dentro del contenedor. Esta es la configuración, que necesitamos nosotros, para hacer el deployment, de la aplicación. El Config Map, para pasar la configuración, de Nginx, el servicio, que va a balancearlo, y aquí estoy creando, un solo pod, y ese pod, está formado, por dos contenedores. ¿bien? Y, un contenedor, es un proxy Nginx, y el otro contenedor, es mi aplicación Flask. ¿bien? Ahora, si regresamos nosotros, a la consola, de Google Cloud, vemos que, ya se creó el clúster, y el clúster, dice que tiene, dos nodos, dos virtual CPU, 7.5 gigas de RAM, donde está ubicado, y si entramos aquí, ahorita al nodo, vamos a ver, que en este clúster, pues, ahorita todavía, no hemos hecho, el deploy de nada. ¿sí? Solamente tenemos, la información de los nodos, los dos se encuentran, listos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿bien? Lo que tenemos que hacer, ahorita, es, compilar nuestra imagen, de nuestro contenedor, subirla, ¿bien? dentro de este proyecto, para que cuando nosotros, hagamos el deployment, efectivamente, se haga sobre este proyecto. Si nosotros, damos en la opción, de conectar, dentro del clúster, vamos a ver, que en la parte superior, nos muestra, un comando, y es el comando, que nosotros debemos utilizar, para activar, ¿sí? este proyecto, y este clúster, desde nuestra computadora, de desarrollo. Entonces, yo lo voy a copiar ahorita, ¿bien? Y voy a abrir una terminal, y en una terminal como esta, lo que vamos a hacer nosotros, es, ejecutar ese comando, ¿sí? Ese comando, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a obtener, las credenciales, para yo poder conectarme, desde el cliente, de G Cloud, que yo tengo instalado, en mi computadora, y poder trabajar ahorita, con este, con este clúster. De hecho, si nosotros, quisiéramos ver, de todas nuestras configuraciones, ¿cuál es el contexto, que tenemos activo? Vamos a ver, que si yo le pongo ahorita, Coup CTL, o Coup Control, Configure Context, me va a decir, que el que yo tengo activo, en particular, ahorita es este, ¿sí? El del demo webinar. ¿Bien? Entonces, ya lo tengo activo, yo ya puedo trabajar con él. ¿Listo? Lo siguiente, que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues compilar nuestra imagen, del contenedor, ¿bien? Y subirla, ¿bien? Hacia GCP. Para nosotros compilarla, pues utilizamos el comando, Docker build, ¿sí? Tal cual, ahí no tiene mucho, mucho chiste, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos, luego, es subirla. Para eso vamos a utilizar, dos comandos. El primer comando, que vamos a utilizar nosotros, es Docker build, ¿sí? Posicionados en la carpeta, donde nosotros tenemos, el archivo, Docker file, en este caso, yo estoy en la carpeta del proyecto, donde está el archivo Docker file, lo primero que tenemos que hacer, es compilarla, con el comando Docker build, ¿sí? Le voy a poner, un tag en particular, para subirla, o dejar la lista, para subirla a GCP, que es, el Google Container Jet Registry, ¿sí? Dentro del ID, de mi proyecto. Este es importante, ponerle el ID, de tu proyecto, porque ese es al que, lo vamos a subir, y luego, le vamos a poner, el nombre, que va a tener, esa imagen, ¿sí? ¿de dónde obtenemos, el ID de este proyecto? El ID del proyecto, si vamos a la consola, de Google Cloud, nosotros podemos ver, ¿sí? que, cuando ejecutamos, la cadena de conexión, vimos que nos puso, como project, nos puso, un nombre. Este realmente, es el ID del proyecto, y es el que tenemos, que utilizar nosotros, aquí, cuando establecemos, el nombre. Entonces, compilamos la imagen, él va a crear, la imagen de mi aplicación, si yo hago cualquier cambio, en la aplicación, pues puedo volverla a compilar, y crear, una nueva versión, y puedo tener, tantas versiones, como quiera. ¿bien? Ahora, ya que la compilamos, el siguiente comando, que vamos a ejecutar, es para subir, esa imagen, al registro, de Google Cloud. Para eso, vamos a utilizar, el comando, G Cloud, Docker Push, con el nombre, de nuestra imagen, y lo que vamos a hacer, es subirla. ¿Qué es lo que hace, este realmente? Este comando, lo que va a hacer es, utilizando el cliente, de G Cloud, va a agarrar, la imagen, que tenemos compilada, localmente, y la va a subir, al registro, dentro, de mi proyecto, específicamente. Entonces, ahorita aquí, él está subiendo, lo que requiere, yo hay algunas cosas, que ya tenía, y va a subir esa imagen, al repositorio, y ya terminó, y dice que la imagen, está lista. De hecho, si nosotros nos vamos, a la consola, de Google Cloud, nosotros, podríamos buscar, que efectivamente, acá dentro del, dentro de los proyectos, vamos a ver, que nosotros tenemos, la información, de esa imagen, que queremos trabajar. Entonces, ahorita, la imagen, ya la tenemos arriba, ¿sí? los nodos, simplemente, están activos, esos nodos, son nodos, de Google Compute Engine, de hecho, si nosotros vamos, a la sección, de Google Compute Engine, vamos a ver, que efectivamente, tenemos, esos nodos creados, instancias, de Virtual Machine, y vamos a ver, que aquí tenemos, las instancias, de Virtual Machine, creadas, que son las dos, que forman parte, de mi clúster, ¿bien? Sin embargo, es mejor administrar, el clúster, desde Kubernetes. Ahora, como ese clúster, todavía no tiene, ningún pod, distribuido en él, lo que vamos a hacer, nosotros, es distribuir, ya que compilamos, la imagen, y la subimos, lo que vamos a hacer, entonces, es el deploy. Para hacer el deploy, de la aplicación, lo que tenemos que hacer, nosotros, nosotros, es, posicionarnos, donde tenemos, el archivo, YAML, ¿sí? De configuración, en este caso, utilizando, igual, el comando, kubc tl create, ¿sí? Menos F, para especificar, el nombre del archivo, y, yo tengo el archivo, ahorita, lo tengo en otra ruta, entonces, voy a poner la ruta, donde lo tengo, en, tengo aquí, dockers, webinars, tenemos, el de, Kubernetes, y, dentro del que dice, nginx, aquí, yo tengo el archivo, proxy, ap.jam, que es el que vamos, a distribuir, entonces, simplemente, voy a ejecutar, el comando, kubc control, para crear, esos elementos, dentro, del cluster, que tengo activo, ¿cómo sabe, que va a ser, dentro de ese cluster? Porque es el contexto, activo, que yo tengo, en kubc tl, entonces, ¿qué está creando? Crea el config map, ¿sí? Crea el servicio, y crea, el deployment, ¿bien? Entonces, en este caso, si nosotros, ejecutamos ahorita, kubc tl, por ejemplo, get pot, vamos a ver, que, se van a iniciar, dice aquí, listos, dos de dos, están en ejecución, si nosotros, este, vemos, qué servicios tenemos, vamos a ver, que ahorita, tenemos dos servicios, pero el de nosotros, es el que dice, nginx api, que es de tipo, low balancer, y dice, que la dirección IP, externa, está pendiente, hay que esperar, unos minutos, hasta que se le asigne, una dirección IP, y poder acceder, a esa aplicación, fuera del clúster, de Kubernetes, si vemos, los deployment, que tenemos, vamos a ver, que también tenemos, el de proxy api, y que, ya está disponible, si vamos a la consola, de Google Cloud, y ahorita, entramos, en nuestro clúster, este clúster, ya tiene, los pods, ejecutándose, ¿sí? Entonces, nuestra aplicación, de hecho, ya está, en, en ejecución, si nosotros, quisiéramos, probarla, esperemos, a que tengamos, la IP externa, y, de esa manera, vamos a poder, este, vamos a poder acceder, si yo entro, a cualquiera, de estos nodos, y voy a entrar, a uno de estos nodos, ahorita, que forman parte, del clúster, vamos a ver, que en este nodo, además de otros pods, otros contenedores, que se están ejecutando, propios del, la administración del clúster, tengo el del proxy API aquí, que es, está en ejecución, y este es, el deployment, que nosotros hicimos, ¿sí? Tiene el proxy engine X, y tiene la API en flask, ¿sí? Y vemos, cuáles son las imágenes, que están utilizando, que es lo que especificamos nosotros, dentro del archivo YAM, ¿sí? Ahora, para poder, ya mi aplicación, está distribuida, en un servicio, en la nube, si yo quiero acceder, a esa aplicación, lo que necesito, es su IP externa, ya la tengo aquí, que es esta, 35188, 71, 178, si yo agarro esta IP, ¿sí? Y accedo ahorita, desde un navegador, a esa IP, vamos a acceder, a esta IP, ¿sí? Vamos a ver, que me está respondiendo, mi aplicación, esto es cuando yo la tenía, desplegada, de manera local, y aquí, ya la tengo desplegada, en una IP pública, en un servicio, en la nube, ¿sí? Entonces, vean que la información, que tengo es la misma, ¿por qué es la misma? Porque yo estoy conectándome, a mi misma base de datos, la que tengo, ahorita en MLAB, ¿sí? Si yo en esta aplicación, ¿sí? Como estoy utilizando, la misma base de datos, de backend, yo puedo crear ahorita, otras notas, ¿sí? Entonces, yo puedo ahorita, adicionar otra nota, vamos a ponerle, ID4, y, vamos a ponerle, esta, ya tenemos, la aplicación, en Google, ¿sí? Google Cloud Platform. Entonces, ahorita si yo, adiciono esta nota, ya la tenemos, ¿sí? Y, tenemos cuatro notas, el funcionamiento, de la aplicación, es el mismo, yo puedo pasarle, específicamente, al endpoint, el ID de una nota, y tengo esta nota, podría hacer una modificación, ¿sí? Podría ahorita ponerle aquí, este, lo que diga aquí, por ejemplo, un autor, le podría poner aquí, Vicente, ¿sí? Y, este, lo puedo actualizar, esa nota se va a actualizar, cuando veo, el endpoint, inicial, vemos que ya está la nota actualizada, y, igualmente, si accedo, al endpoint, de Active Sessions, vamos a ver, vamos a ver que aquí, sigue consultando el servicio de Redis, y bueno, las sesiones, se han ido incrementando, porque cada vez que accedemos, al endpoint inicial, pues, se va incrementando el número de sesiones, y no le tenemos puesto un tiempo de vida, ahorita, a las sesiones, para que expiren automáticamente. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos, una aplicación, ¿sí? que está formada, por un proxy engine X, por una API desarrollada en Flash, utiliza Redis, y MongoDB, todo está, ahorita desplegado, en servicios en la nube, la parte de la aplicación, principalmente, está, en, Google Kubernetes Engine, y la parte de Redis, en Redis Lab, y la de Mongo, en MLab, ¿sí? Y, pues, es todo, lo que tendríamos que hacer, para desplegar, nuestra aplicación, una vez que terminemos, de trabajar con la aplicación, para que no consuma recursos, pues, lo que podemos hacer, es eliminar, todo nuestro clúster, ahora, si nosotros quisiéramos, que escalara, los clúster, en Google Cloud Platform, pueden escalar, a nivel de nodos, y la aplicación, puede escalar, a nivel de pods, ¿sí? En este caso, yo tengo ahorita, una aplicación, y esta aplicación, ¿sí? que es esta Flash API, ¿sí? ahorita, yo tengo, ejecutándose una instancia, pero, yo pudiera escalarla, como vimos, en el, webinar, de la, de la semana anterior, como configurándole, el autoescalamiento, horizontal, de pods, ella pudiera escalar, en base a, el consumo, que vayan teniendo, o sea, uso de CPU, entonces, puedo escalar, o a nivel de nodos, que además, es un escalamiento, automático, y puedo escalar también, a nivel de pods, ¿sí? para que se creen, más pods, tantos como nosotros, este, necesitemos, ya sea, de mi aplicación, o ya sea, del proxy, porque al final, son dos microservicios, que están trabajando, de manera independiente, entonces, yo puedo escalar, cualquiera de las dos capas, que tengo, ¿sí? Entonces, hasta aquí, el ejemplo, de lo que queríamos ver hoy, cómo desplegar una aplicación, en Google Cloud Platform, no sé si tienen alguna duda, y no, creo que no, es, realmente, es muy sencillo, y, todo está en, pues, poner la aplicación, dentro de tu contenedor, luego, subirla, al, al registro de contenedores, y con el archivo, de configuración, el YAML, pues, establecer bien, los servicios, y los deployment, que queremos hacer, y ejecutar, ¿sí? Si lo vemos así, ejecutamos prácticamente, este, cuatro comandos, para tener la aplicación desplegada, en, este, Google Cloud Platform, uno fue para activar el contexto del proyecto, otro para compilar, nuestra imagen del contenedor, otro para subir la imagen, al registro de contenedores, de mi proyecto, y el último, para desplegar, mi solución, ¿sí? En cualquier caso, que se quiera, este, bajar, o actualizar, esa, esa solución, pues, se puede hacer de una manera, este, muy sencilla, ¿sí? De hecho, si ahorita yo ya no quisiera seguir trabajando con esa aplicación, en lugar de ejecutar el comando create, yo pudiera ejecutar el comando delete, esto no elimina el clúster, esto lo que elimina es la aplicación, entonces, yo podría ponerle delete, y él lo que va a hacer es, elimina el config map, elimina el servicio, y también va a eliminar el deployment, de tal manera que si yo trato de acceder ahorita, a esta aplicación en la nube, vamos a ver que esa aplicación, ya no va a estar funcionando, de hecho, aquí dice conectándose, ¿sí? Pero, en un momento determinado, ¿qué va a decir? Pues que no se puede conectar, porque, la aplicación, ya no está desplegada en la nube, y para no consumir recursos, aunque ahí lo que hicimos fue eliminar la aplicación, el clúster sigue estando activo, entonces, lo que podríamos hacer, es simplemente, eliminar nuestro clúster, para que no consuma recursos en la plataforma, y listo, ¿sí? Eso sería todo. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Creo que no. ¿No? Bien, perfecto. Bueno, entonces, si no tienen dudas, muchas gracias, por haber participado, este ejemplo, con la explicación, paso a paso, de cómo se ejecuta, se los voy a compartir, en GitHub, para que luego lo puedan replicar, y que puedan utilizarla, si quieren, como punto de partida. Sí, era justo lo que te iba a preguntar, que sí podía hacer algo así, pero perfecto. Sí, nada más que estoy terminando de crear la guía paso a paso, de los comandos, para que cuando ustedes la sigan, pues funcione tal y como va. Pero sí, se las voy a compartir. Perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Chau.